Hola chicos que tal sean bienvenidos a un nuevo video y bueno pues hoy nada mas y menos nos encontramos en minecraft yay si minecraft pero a diferencia de lo demas esto es minecraft de xbox xbox 360 obviamente y bueno antes que nada quiero comentarles que no tengo ninguna capturadora esto esta siendo grabado desde lo que seria una camara asi que pues ya una vez dicho lo que seria no es que les queria comentar otra cosa tambien este chicos es que como no tengo capturadora pues obviamente pues no puedo grabar con lo que seria una porque no tengo obviamente tecnicamente y bueno pues estoy grabando desde la camara ya que pues se dije desde la pagina y pues algunos si que hicieron asi que pues bueno la cosa sera asi si veo que a ustedes les gusta lo que seria la serie pues yo la seguiré subiendo cada lunes ok chicos este video lo estaran viendo el dia lunes disculpenme por no haber subido video ni el sábado ni el domingo ya que esos dos dias estuvieron bastante trabajosos para mi y pues la verdad no me dieron tiempo ni siquiera para jugar ni nada ok asi que pues pido unas disculpas para todos asi que pues bueno lo primero que nada pues obviamente vamos a tomar lo que seria la madera tecnicamente y obviamente no y pues bueno tambien comentarles sobre que si osea esto pues puede que se vea muy iluminoso en algunos casos muy oscuro en algunas ocasiones yo pues lo veo como si estuvieran como si fueran unos shaders si estoy loco la imaginacion loca de link que se ve como unos shaders ok pero bueno en fin chicos la cosa sera asi y pues espero la verdad les vaya a gustar mucho lo que seria la serie si como les digo si yo veo que les esta gustando este lo estan apoyando lo que seria la serie pues la seguiré subiendo y pues en caso de que no pues no se ok por eso sera algo temporal lo que seria esto o no es oficial ya ver si se hace oficial o no todo depende de ustedes si veo que les gusta mucho lo que seria la serie pues como les digo se seguirá subiendo esta serie no se si ya les dije anteriormente pero esta serie se llamara legendcraft asi que pues bueno si no lo sabian pues ahora lo saben no asi que pues bueno chicos en fin esta serie pues obviamente se llamara legendcraft y pues tecnicamente vamos a hacer todo lo posible por sobrevivir obviamente y todo eso no asi que pues bueno vamos a seguir tomando lo que seria madera para los que no sabian creo que mis primeros suscriptores pero creo que mis primeros suscriptores que tenia se han olvidado de mi pero bueno anteriormente yo antes de grabar en lo que seria android grababa desde lo que seria mi tablet como ahorita estaran viendo asi comence yo en youtube comenzando a grabar asi ya que pues mis planes no funcionaron pues les voy a contar algo desde mi principio porque yo cuando queria comenzar en youtube pues obviamente yo no tenia lo que seria osea yo tenia el motivo de rutear mi tablet lastimablemente no se pudo por lo cual pues no pude grabar desde eso y pues ya habia subido el video yo dije no pues no lo voy a subir ya no voy a subir nada y pues al ver yo el apoyo que se estaba recibiendo ese video al ver que llegaban algunos y se estaban suscribiendo y le estaban dando like o cosas asi pues la verdad me motive yo bastante miren aqui hay una mini cueva como les digo yo me estaba motivando bastante y pues la verdad dije no puedo dejar esto asi lo que se debe comenzar se debe seguir asi que pues yo decidí hacer youtube creo que esto ya lo habia dicho anteriormente si no pues bueno para los que sean nuevos pues ahora mismo ya lo sabran y para los que sean de viejitos ahi los que ya tengan algunos cuantos meses conmigo pues ya sabran esto no asi que si no me equivoco ya llevamos un mes y unos cuantos digo un año y unos cuantos meses si no me equivoco en lo que seria este canal asi que pues bueno vamos a convertir todo esto en madera y ahora lo que vamos a hacer seran algunos palos y bueno yo les quiero decir que no soy muy experto en lo que seria la creacion de pc por lo cual tal vez si veo el apoyo y todo lo que les gusta y vayamos avanzando en la serie tal vez les llegue a pedir ayuda para crear algunas cosas ya que no quiero verlo desde lo que seria el inventario y desde lo otro asi que pues bueno vamos a colocar aqui la mesa de crafteo y lo que vamos a hacer ahora mismo sera lo que seria un no es que un hacha no la quiero no quiero desperdiciar algo asi pero bueno lo que si voy a desperdiciar la madera es para obviamente hacer lo que seria un pico de madera cosa que nos va a servir bastante bastante pero bastante bien y pues bueno para que? pues obviamente para tener los recursos necesarios que necesitamos en una supervivencia como ya han visto en todas las series porque tecnicamente asi se comienza asi que pues tecnicamente pues obviamente vamos a ir por aca y vamos a tomar obviamente lo que seria algunas cosas por ejemplo de aqui pues obviamente vamos a tomar lo que seria la piedra y pues tecnicamente no mas esto y espero yo con el paso seguir a ver si encuentro lo que seria mineral de huya ya que pues obviamente la huya nos va a servir bastante tanto para la iluminacion porque ahorita ustedes no estan viendo nada ahorita estan diciendo que estas haciendo pues bueno chicos en fin pues va a pasar eso este la cosa sera pues obviamente tomar alguna cantidad de piedra no tanta de momento pero pues obviamente tomar algo asi que pues bueno este ya tomamos algo vamos a tomar por aca o perfecto no lo rompí y pues ahora lo tomo no este si quieren saludos ya saben este yo lo digo mucho por la pagina de facebook no me lo pidan tampoco ni por twitter pidanmelo por el ultimo video que he subido asi que si quieren un saludo para el proximo video pues comentenme aqui abajo en los comentarios para que yo pueda mandarle saludos porque la verdad en la pagina de facebook como en la pagina como en twitter no me fijo ahi para mandar los saludos asi que si tu ustedes me pidieron un saludo desde ahi pues les pido de favor que lo comenten aqui abajo en los comentarios para pues obviamente yo poder saber todo eso mira aqui encontramos ya el cofre de bonificación me estaba regresando como loco a ver si lo encontraba y pues parece que si lo encontramos y pues bueno chicos el audio igual lo estoy grabando aparte para obviamente pues porque la verdad no se escuchaba muy bien cuando lo estaba grabando desde esto asi que pues bueno como ya sabran lo que seria una bocina no sirve de aca de lo que seria la tablet por lo cual se escucha mal aunque tenga micrófono pues se escucha algo mal asi que pues bueno chicos en fin con esto pues ya no pasa asi que pues bueno vamos a ir por aca y vamos a ver si nos encontramos miren aqui hay un poco de piedra por lo cual lo vamos a dejar por ahi y pues la verdad como les digo pues quiero encontrar algunos mobs para irlos matando tambien porque necesito obviamente lo que seria la comida ya que como veran pues solo tengo lo que seria una manzana si no me logro equivocar y tambien nos encontramos lo que seria una chuleta cosa que la verdad esta algo bastante mal por lo cual tenemos muy poca comida asi que pues bueno chicos vamos a ir tecnicamente y sencillamente por aca a ver que nos depara el destino de Micra asi que pues tecnicamente pues vamos a ir por alla la verdad ahora que lo veo no se ve tan mal en cuanto a esto pero veo en algunas ocasiones que al meterte en cuevas o mirar al cielo rapidamente se ve algo muy mal asi que pues bueno quiero pedir disculpas y pues la verdad espero les guste la serie me vamos a caer con estilo y pues tecnicamente pues ya estamos aqui no tenemos algunas pequeñas antorchas de las cuales pues debemos de aprovechar y saber utilizar porque en esto vamos a encontrar como les digo huya cosa que nos debe de servir bastante para pues obviamente la iluminacion no porque si me meto en las cuevas pues obviamente ni ustedes ni yo vamos a ver si ok pues encontramos algo de hierro por ahi vamos a colocar una antorcha y vamos a tomar lo que seria el hierro obviamente antes de eso vamos a colocar la mesa de crafteo y lo que vamos a craftear ahora mismo sera lo que seria un pico de de piedra no un pico de piedra pues obviamente para tomar lo que seria esto pues obviamente no porque con el pico de madera pues si no me equivoco no se puede asi que pues bueno les digo ya tengo bastante tiempo sin jugarlo osea lo que hacia el micrampoque de edicion solo era crear texturas probarlas o jugar a veces en algunos servidores con ustedes y pues fuera de ahi ya no lo juego mas en fin pues tecnicamente chicos este oh lol un esqueleto no lo habia visto ok me agaro por sorpresa pues perfecto miren este no se si me pueda plantar porque o rayos es que solo tengo un hacha y un hacha de madera pues no hace tanta cosa a ver rayos no puede ser no voy a morir no voy a morir en el primer episodio chicos a ver vamos a tapar rápidamente que creían que iba a morir en el primer episodio pues no a ver me he quedado sin voz ahora mismo vamos a colocar la madera para precaución de no morir asi que pues bueno mientras tanto vamos a comer la ultima manzana que nos queda al igual que la ultima chuleta que nos queda esa la vamos a comer un poco despues pero en fin chicos la cosa es sobrevivir no y no morir casi muero la verdad y pues la verdad pues estoy algo preocupado asi que pues bueno este la verdad no quiero morir en el primer episodio osea quien muere en el primer episodio solo yo y como les digo pues la verdad soy ya me he vuelto demasiado novato en lo que seria el juego de micropocket de micropocket edicion y de xbox obviamente porque la verdad pues ya tengo bastante tiempo sin jugarlo como les digo yo solo me dedicaba a hacer texturas bueno me dedico a crear texturas bueno a portear texturas y pues técnicamente fuera de lo común solo uso micropocket edicion para hacerle revisiones para jugar con ustedes en servidores y ahora como en la 0.13 pues no hay servidores de momento y los que estan pues estan un poco inostables pues técnicamente pues obviamente ya no puedo jugar verdad asi que pues bueno ahorita me he vuelto muy activo a lo que seria el juego de standoff que si ustedes aun no lo tienen pues les recomiendo que lo busquen en la playstore que esta totalmente gratis y la verdad es un grandioso juego que la verdad te va a poner muy adictivo asi que pues bueno chicos por lo que miren ahi esta el esqueleto es que no lo veo esta muy lejos de mi rayos hay que esperar que venga un poco mas y pues técnicamente eso no los videos los episodios mejor dicho no van a durar tanto como ustedes piensan solo van a durar 10-11 minutos fuera de ahi no van a durar demasiado porque la verdad saben que a mi no me gustan hacer videos bastante largos ni bastantes cortos por lo cual pues bueno cortos a veces si los hago asi que pues bueno ahi no digo nada ok tengo miedo de que me vaya a matar tengo una espada pero aun asi tengo miedo de que pueda morir creen que muera pues la verdad espero la verdad les guste lo apoyen si les gusta si quieren mas de esto pues lo apoyen dejando su like para yo asi ver que a ustedes les esta gustando y bueno ha llegado la hora de la verdad y es para obviamente ir a matar lo que seria el esqueleto hola murio muy rapido el esqueleto bueno eso fue algo bastante rapido para mi que haya muerto pero bueno pues ya ni modo asi pasan las cosas y mueren y pues bueno chicos en fin creo que ya voy a despedir el video voy a acabar el video ya que ahora mismo mi garganta no esta soportando ya que grabe el video comentando y mas aparte ahora mismo vuelvo a grabar lo que seria el audio comentando pues como que mi garganta ya no lo soporta y mas aparte pues con todo eso de las cosas que hago y todo eso pues mi garganta ya no soporta para mas asi que pues bueno va a acabar el video espero les haya gustado si les gusto recordarme dejar oh lol se me acabo las baterias ok dejarme su grandioso like comentar y suscribirse al canal si es que no lo han hecho recuerden compartir el video con sus amigos para que cada vez seamos mas personas en esta bonita y grandiosa familia yo pueda traerles mas videos tambien recuerden compartir digo visitar mis redes sociales como la pagina de facebook y mi twitter que estarán acá abajo en la descripcion del video seguirme si gustan y pues si nada mas que decir voy a acabar el video recuerden saludos pues comentarlos acá abajo en los comentarios y pues yo les mandare unos suculentos saludos para el proximo video sin nada mas que decir cuídense chao chao nos vemos hasta un proximo video y recuerden en la noche no miren debajo de la cama hasta la proxima bueno pues técnicamente si no miren debajo de la cama porque es algo malo chau chau Gracias por ver el video.